Si quieres desaparecer, antes de hablar, venir y después caer y levantar a los Porque no caminas junto a mí, de la mala razón, así ni decir Nada solo me haces estar aquí, si me gusta cominar a los Es para ti, vivir así, tal vez si es para ti, me vas a decidir Si a ti las paredes te olvidar, debes tratar, no sé cantar, no cantar, no siempre la verdad Pero te voy a decir que no, si quieres que habita, ninguno es secreto que ocultar Pero te voy a decir que no Seguiría que a veces puede arrepentir, la costumbre que los ha molido A veces tanto que te digan, intentas el baño de Dios No es para mí vivir así, tal vez si es para ti salvar Si en el fin no le hagas ni un lugar, me ves cantar No sé intentar cantar, no sé esperar, no te voy a decir que no Si en el fin no le hagas que olvidar, tu mundo se acerque no lo apagas ¡Oh, oh, oh! ¿Algo que decir que no? Si en el fin no hay un remedio, si no me casas Si en el fin no hay un remedio, si en el fin no hay un remedio Si en el fin no lo entiendo, legalmente ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Si a veces me alegra la ciudad de rescatar, no sé gritar, contando siempre la vida, ¿por qué decir que no? ¿Cómo suena? Si a veces me alegra la ciudad de rescatar, no sé qué te darán a los comentarios. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¡El amor! ¡Hasta otro año, si Dios quiere!